Una alegría poder compartir y llegar a ustedes en este mes, bueno, especial para la Iglesia porque es el mes de septiembre, mes de la Biblia, de la Palabra de Dios y también para Nuestra Dios es el mes vocacional, donde, bueno, de una manera especial acentuamos en todo este mes de septiembre de Nuestra Dios es la oración por las vocaciones. Padre, además de estar empezando este mes tan importante, sabemos que lo que tiene que ver con el primer jueves y primer viernes de cada mes hay también oraciones especiales. Así es, hoy es primer jueves del mes, donde la Iglesia reza por el aumento de las vocaciones. En nuestra parroquia tendremos la adoración del Santísimo a partir de la 17.45 y luego la Santa Misa, que la ofrecemos por la santificación de los sacerdotes y por el aumento de las vocaciones. Así que invito a la comunidad a participar o a tener una pequeña oración en sus hogares, 19 horas la misa. Y mañana, primer viernes del mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, también, en lo mismo horario, 17.45 la adoración del Santísimo, a las 19 horas la misa. La adoración del Santísimo, recordemos que los viernes la transmitimos por el Facebook de la parroquia y que, bueno, es guiada a través de los cantos, reflexiones de los jóvenes. Padre, en cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas, ¿continúan como hasta entonces? ¿Hay cambios a partir de este fin de semana? El único cambio que hay es la comunidad de San Carlos Norte, que, bueno, pasa a tener la misa los días sábados, 17 y 30 horas, aquí en San Carlos Centro, los sábados a las 19, los domingos a las 10 de la mañana, Capilla San José Obrero, y 19 horas la misa de la tarde, el día domingo, que también se tramite por el Facebook aquí desde la parroquia. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, me gustaría compartir con ustedes el Evangelio del próximo domingo, no es un Evangelio extenso, y como decíamos, este mes tan especial de la Biblia, que lo vamos a ir profundizando en los distintos micros para que la Palabra de Dios ocupe un lugar importante. El Evangelio es de San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevando la parte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se les soltaron la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El Evangelio de este domingo. Bueno, un poco esta curación del sordo mudo nos viene bien a nosotros porque el Señor quiere abrir nuestros sentidos para escuchar su palabra, para escuchar su voz. Y todos nosotros de alguna manera somos sordos mudos. Muchas veces tenemos trabas en nuestra comunicación con otras personas o en nuestra comunicación también con Dios. Podríamos preguntarnos todos y cada uno de nosotros en el interior de nuestro corazón si hemos tratado de descubrir cuáles son nuestras propias trabas y límites para pedirle a Jesús que nos libere. Esa podría ser una pregunta y luego la oración. Por eso se lo pedimos con mucha confianza al Señor. Señor, toca nuestros oídos para que podamos escucharte. Toca nuestra lengua para que podamos comunicar tu amor a los demás. Enseñanos a comunicarnos para que aprendamos a ser hermanos de todos y para con todos justamente el prójimo. La bendición para todos ustedes y será hasta la semana que viene.